Bueno, señores, en este país hay una guerra de encuestas y estamos en la época en donde hay muchos inventos, hay muchos inventos y hay gente, hay gente que se atreve a mucho, hay gente que se atreve a mucho, hay gente que se atreve hasta ponerle nombre a supuestas encuestas y publicarlas en redes sociales, pero encuestas que usted solo lo está viendo en esa red social, encuestas que no son encuestas, que no existen, que no están, que no son y que la gente, la gente no la cree. Saludo, ¿qué me habla y de dónde? Te hablo, amor, yo estoy de New Jersey, yo soy una persona que te llamé esta mañana para decirte que el doctor Fadur que quería. Y cuando usted me llamó, que usted me dijo que el doctor Fadur era su candidato vicepresidencial, ¿qué le contesté yo? Si yo dije que usted también es lo que usted pensaba, si yo dije que estamos en la misma línea, sí, seguro que sí. Efectivamente, efectivamente usted me llamó para decirme que su candidato era el doctor Fadur. Y yo le dije a usted cuando me llamó, ese también es el mío. Sí, ese es el que me dijo también, dice usted. Y ellos no tienen que se sienten, pero lo tienen como aleado para que hasta creer en voto a ellos, que son que son, entiendo. Ahí está. A la misma parte. No, no, vamos para adelante, seguro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su preocupación. Pues es cierto, es cierto, me llamó esta mañana para decirme que su candidato a la vicepresidencial es el doctor Fadur. Y yo le dije, yo también, porque eso fue lo que yo dije ayer. Lo pasa es que yo le dije el nombre, pero yo dije, pues el doctor Fadur. Entonces, señores, hay personas, activistas políticos que manejan redes sociales, que manejan cosas, que se ponen a inventar y hacen diseños muy bonitos y cogen hasta nombre y logo de encuestadora famosa y ponen la encuesta a fulano. La encuesta a fulano da que digo, ¿cuánto por ciento fulano? Y ve yo, ¿cuánto fulano? Una diferencia de digo, uno se inventó. Una fábrica de encuesta. Y yo no sé por qué. Dice que hay reglas y dice que las encuestadoras no pueden publicar encuestas y no pueden hacer ciertas cosas. Y hay encuestadoras que están oficializadas por la Junta, pero hay reglas y hay fechas en las que ya no se pueden publicar las encuestas también. Pero hay gente que se pasa de contento y que comienzan a inventar. A inventar encuestas. Miren, si hay unas elecciones que yo estoy viendo, que yo estoy percibiendo que están pareja, son las elecciones municipales en Villa Altagracia. Las elecciones municipales en Villa Altagracia, yo la veo que están reñidas. Y si usted me dice hoy que quién va a ganar, yo voy a contestar lo que he contestado en otras ocasiones. Va a ganar el candidato que logra llevar su gente a votar. ¿Por qué? Porque los dos candidatos tienen un gran respaldo. Los dos candidatos necesitan que su gente vaya a votar. Ahora, aquel candidato que se descuide y que se sienta ganado se podría llevar una gran sorpresa. Ahora, el candidato que es capaz de convertir su simpatía en votos puede ganar. Y eso está ocurriendo en Villa Altagracia, donde hay dos buenos candidatos que se están midiendo en las elecciones municipales. El actual alcalde, que es del PLD y sus aliados, se enfrenta a Julián Mateo, del PRM y aliados. Julián Mateo ya fue alcalde. En una ocasión lo hizo bien. Es un hombre que tiene una una solvencia moral elevadísima en este pueblo de la gente que cree en él. La gente lo conoce como un hombre serio y sobre todo un hombre dedicado a la política y que siempre ha estado por el camino correcto. Y eso vale mucho en un pueblo cuando un partido postula a una gente con una solvencia moral como la que tiene Julián Mateo. Y del otro lado, el PLD tiene un candidato bien popular, una persona que le cae bien a todo el mundo, que comparte que todo. Ha sido alcalde en dos ocasiones y pretende ir por un tercer periodo. Es Luis Pavolo. El PRM es el partido de gobierno y el PRM quiere conquistar el ayuntamiento de Villa Altagracia y está trabajando para eso. Tiene un buen candidato y sus dirigentes que están haciendo los contactos. Pero también lo están haciendo los del PLD que quieren conservar el ayuntamiento y que tienen en el alcalde, Luis Pavolo, una buena representación. Y entonces, eso tiene los números muy parejos. Muy parejos. De un lado y de otro pueden darse ganadores, ganadores. Pero yo soy de lo que digo, que hasta que no cuenten los votos, nadie puede declararse ganador. Yo creo que va a ganar aquel que logre llevar su gente a votar, que no son las encuestas, que no son los hallantes, que no son los hallantes. Gracias.